Con la presencia de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, se realizó en el Salón O'Higgins la premiación simbólica a jóvenes que obtuvieron el mayor puntaje en la prueba de selección universitaria. Este acto estuvo marcado por la emoción vivida por los videos mostrados que relataban la historia de esfuerzo de cada joven y su familia que fueron parte de este logro. En esta ocasión participaron diferentes autoridades regionales, entre ellos el senador Juan Pablo Letelier, los diputados Felipe Letelier y el doctor Juan Luis Castro. La subsecretaria de Educación destacó los logros obtenidos en la región y que este éxito es de los jóvenes y de todas las personas de nuestro país que han puesto en el centro del debate el tema de la educación en Chile. El esfuerzo también de un país completo, de un país completo que hoy día pone al centro la discusión, la educación, porque entiende que la educación es la base de la construcción de nuestra sociedad. Vemos testimonios de familias que se han esforzado enormemente, que hicieron su parte. Familias esforzadas, estudiantes esforzados que han sido los mejores de su clase. Y lo que es bueno y la gran noticia es que esta reforma llegó a tiempo. A nosotros nos ha costado mucho darle estudio a ellos, hemos trabajado mucho, pero a él le va a costarle menos para darle estudio a su familia porque a él le va a hacer más fácil. Es bastante emocionado, muy feliz, orgulloso de mi familia, de mis progresos y decirle a todos los alumnos que vienen que van a tener gratuidad, que la aprovechen, que esta es una grandiosa oportunidad y que es muy hermoso y es un relajo total. Gracias. 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 Gracias.